Muy agradecidos, la verdad que tuvimos más convocatoria que el año pasado, hemos superado la del año pasado. Así que año a año vamos progresando. Así que festejamos los 10 años con mucha alegría, porque se siguen acercando, les gusta mucho la carrera, el recorrido, y por suerte ayudó el tiempo, que estábamos todos, hasta los corredores, estuvieron haciéndonos correr hasta el último momento, porque todos estábamos indecisos por el tiempo. ¿Dónde lo hacíamos? Si afuera, si buscábamos adentro, bueno, parece que se está aportando el tiempo. Ahora, qué esfuerzo importante para el de usted mantener esta competencia a lo largo del tiempo, no es fácil, ¿no? Sí, no, la verdad que desde las comisiones primeras que lo han empezado a hacer, y bueno, y todos los que fuimos agregándonos después con el tiempo, lo hemos mantenido, porque la verdad que es mucho esfuerzo, pero es de lo que recaudamos más dinero. Y bueno, siempre con las ganas de poder mejorar el servicio, y este año, es decir, del año pasado nos quedó pendiente la compra de un ecógrafo. Como hubo que hacer arreglos edilicios, dijimos, bueno, vamos a ver cuánto nos queda. Y nos agarró el aumento del dólar, así que ahora no sabemos, creo que vamos a tener que juntar lo que quedó, más lo de este año, para ver si lo podemos concretar. Pero seguimos tras un objetivo. Siempre hay un objetivo por delante que nos estimula para seguir trabajando. Y ese estímulo también está por parte de la gente que acompaña, ¿no? Digo, por ejemplo, hoy, acá presente, anotándose para la carrera. Sí, sí, sí. Mucha gente que dudó, no tuvo reparo en venir el último día, aunque sea corriendo, para ver si podía participar. Así que eso también nos da ánimo para seguir luchando y trabajando por la comunidad, y para poder trabajar junto con el municipio, que es el objetivo que tenemos. Hemos hablado con algunos atletas, que hace ya años que vienen a esta competencia, y nos comentaban que de alguna u otra manera, casi que están tomando ese sentido de pertenencia con las alistas, porque saben que su aporte, ese año tras año, después se ve reflejado en beneficio, no solamente para la gente de acá, sino para ellos que viajan de otros lugares. Exacto. La idea es no solo beneficiar a la comunidad, sino a los turistas y a la gente que pasa por acá, que se sientan protegidos y que se sientan seguros y que si les pasa algo, van a tener una buena atención. Cada día tratando de que sea mejor. Bueno, lo que vemos también de ustedes, todo un dispositivo desde la cooperadora con gente para poder atender a la gente de la mejor manera posible, ¿no? Sí, a veces cometemos errores, porque hay muchas cosas que hay que estar atentos y a veces hay algo que se queda en el tintero y que hay que salir corriendo en el último momento, pero bueno, somos aficionados a esto. Ahora, si seguimos así, yo ya les decía a la gente de Bahía Corre, que es el segundo año que los contratamos para que nos ayuden, porque vamos en todo el número, y les decíamos, bueno, dentro de poco nos vamos a poner a trabajar a la par de ustedes, porque vamos a ser expertos, vamos aprendiendo día a día. Lo importante es que se mantenga el grupo unido, digamos, esto se hace en conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre queremos que ingrese gente nueva y gente joven, y bueno, todos los años, cada dos años que hay que renovar, estamos tratando de ver si se incorpore gente que no ha participado nunca, ha venido mucha gente nueva, así que siempre los invitamos. Pero hay gente que no se decide o que no tiene mucho tiempo, y bueno, pero siempre hacemos la convocatoria cuando hay cambio de comisión para renovarlo, porque hasta ahora vamos cambiando casi siempre entre los que estamos. Bueno, ¿gente para agradecer? Y bueno, tenemos que agradecer a parte de todos los participantes que vienen a hacer posible esto, agradecer a muchos de los negocios de acá, que ahora, hoy por ser los 10 años, nos han dado los vouchers que tenemos siempre para setadías, para los primeros premios, y tenemos extras por los 10 años, que uno de los que salió de sponsor, que es representativo de acá, los primeros puestos van a recibir una cosa extra que nos dio este sponsor, nos permitió comprarlo a buen precio, como para poder tener aparte del trofeo otra cosa extra, y tenemos muchos sorteos que vamos a hacer con los participantes, todo eso de gente de los negocios. No sé, ahora después Romanela los va a ir nombrando uno por uno, y este año hemos implementado, para que puedan conocer el negocio de la persona que está dando un obsequio, le damos el voucher, le decimos lo que se ha ganado, y para que lo vaya a retirar en el negocio. Así conocen también la gente que está ayudando. Bueno, los que están siempre al pie de cañón son los bomberos voluntarios, que siempre están colaborando. Exacto, siempre, siempre tenemos la colaboración, por suerte entre las instituciones nos ayudamos mutuamente, y este año se ha intensificado con la mesa interinstitucional, que nos reunimos y vemos las necesidades de todas las distintas agrupaciones que están en la comunidad, para ayudarnos mutuamente.